Hola, soy Andrés Martínez, concejal de policía y segundo teniente alcalde de Villena y lo que quería comentaros hoy es vísperas de Nochevieja, como bien sabéis los casos de COVID en Villena han subido en los últimos días y es pediros responsabilidad y es pediros sobre todo que cumplamos la norma, que extrememos las medidas porque está en todos nosotros la posibilidad de poder o no contagiar a personas que pueden ser más sensibles que nosotros a la enfermedad. Simplemente recordaros que el día de Nochebuena pues sí que hubo algunas denuncias por parte de la policía y sobre todo eso apelar a la responsabilidad y no cansar en decirlo que paséis una gran Nochevieja en espacios reducidos con personas, con las mínimas personas y sobre todo vamos a entre todos a intentar parar ese ascenso de casos de contagios de COVID porque va a la salud de nuestros seres queridos y de las personas que más queremos, aparte de la propia nuestra. Muchas gracias y que tengáis una gran entrada de año.